Música Vaya partido que tenemos este viernes para estrenar la nueva temporada en el Estadio de Somos En un Estadio de Somos que estará también de estreno mañana Os lo vamos a contar todo en este vídeo Las novedades que os vais a encontrar dentro y fuera del recinto Porque fuera también vais a tener alguna sorpresa Hablaremos de la alineación que pueden presentar los dos equipos Las novedades que hay en las dos alineaciones Y también de algo que a mí me produce escalofríos cada semana Que son los árbitros, tanto el que va a estar aquí como el que va a estar en Madrid En la Salabor Ya vimos lo que pasó en Las Palmas la semana pasada Como siempre, de la mano de Suzuki Technicars Bienvenidos, empezamos Música 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 Aquí lo tenéis Aquí está esta tomar espectacular Falta el vídeo marcador Que va a estar ya listo para el siguiente partido en Palma También la zona superior en este palco vive Aquí tenéis la Tribuna Oeste Con esta parte inferior también Que se estrena con ocasión del encuentro ante el Villarreal La verdad es que el estadio está quedando espectacular Y sin duda los que tuvimos la oportunidad de asistir en 1999 a la Universidad de Palma Y aquel estadio que se nos prometió que en un año se retirarían las pistas de arletismo Se ha tardado muchísimo más Pero yo creo que ha valido la pena Nada es perfecto en esta vida Evidentemente hay estadios mejores También hay estadios peores Pero yo creo que este Fondo Norte También lo que va a ser el año que viene El Fondo Sur que se va a estar en enero De 2024 Y la remodelación final Van a valer la pena Y el mayor quinismo Va a tener por fin Por fin un estadio de fútbol No un estadio de atletismo Un campo de fútbol Quizás no como era el estadio Luis Sillard Porque evidentemente el estadio Luis Sillard estaba en el centro de la ciudad Era muy fácil acceder Era una bombonera Pero este yo creo que va a estar muy muy a la altura De lo que reclama el mayor quinismo Os decía al principio del programa Os vais a encontrar sorpresas dentro Con este nuevo Fondo Norte Que ya se va a ocupar por parte de los aficionados Que tengan sacada entrada en ese Fondo Norte Y también os vais a encontrar en esa tribuna oeste También en la parte inferior remodelada Pero fuera del estadio En el perímetro, en la parte exterior Os vais a encontrar un mural Un mural espectacular Dibujado en cinco lonas Cinco lonas que van a cubrir el espacio que ahora mismo Sobre el que ahora mismo se está trabajando Que va a ser el nuevo restaurante del Mallorca Que va a ser la nueva tienda del Mallorca Y que va a ser también la futura residencia de jugadores Este mural es espectacular Lo ha confeccionado Jonathan Grau Aficionado mayor quinista Que de manera totalmente altruista Y por su afición al club Lo ha diseñado, lo ha elaborado Con futbolistas de la primera plantilla Y también con las imágenes De algunos aficionados Pero más que os lo cuente yo Vamos a verlo Y vamos a ver qué es lo que os vais a encontrar mañana Cuando lleguéis al estadio Somoche Insisto, por la puerta de fuera Vais a encontrar esto Cinco lonas como esta Confeccionadas por Jonathan Grau Que creo que lo conocéis todos Porque sus imágenes Sus caricaturas son realmente espectaculares No va a estar Sergi Darder Porque este mural se confeccionó antes Del fichaje Del futbolista de Artá Sí va a estar Bava Que ahora está en el Almería Pero yo creo que vale absolutamente la pena Y lo que se habría que pedirle al Mallorca Es que cuando esté finalizado Ya esta fase de remodelación Que esto en vez de ser unas lonas Se convierta en un mural definitivo Para que adorne el estadio El estadio de Somoche El nuevo estadio de Somoche Porque creo que estos dibujos De Jonathan Grau Ejemplifican perfectamente Lo que es la afición mallorquinista Que por cierto Parece que mañana O esta noche O esta tarde En función de cuando Estéis viendo este vídeo Va a llenar por completo El estadio Si responden los abonados Del club 19.300 abonados Tiene el club ahora mismo Acercándose a los 20.000 Las entradas que se han puesto a la venda Se han agotado ya O sea que Es bastante probable Que este Mallorca-Villarreal Presente un lleno absoluto En el estadio de Somoche Vamos con las previsibles alineaciones La novedad en el Mallorca Ya podéis intuir todos Que es la presencia de Sergi Darder En el once inicial Y en cuanto al Villarreal Villarreal es un equipo peligroso El año pasado Perdió 4-2 Aquí en Palma Con dos goles De Dani Rodríguez Que precisamente En el partido Ante los castellonenses Cumbre su encuentro 200 Con la camiseta Del Mallorca No lo va a poner fácil El equipo Por aquí que se tiene Que viene de perder en casa Ante el Betis En la primera jornada Con un gol En el minuto 94 Vamos con las posibles alineaciones Que son estas En el Mallorca Raikovic en la portería Mafeo y Jaume Costa En los laterales En el centro de la defensa Puede haber dudas Pero yo apuesto ahora mismo Por Valgen Raillo y Copete Están ahí también Gio Evander Heiden Omar Mascarell Como medio centro Morlanes y Dani Rodríguez Cubriendo las bandas Sergi Darder Enlazando con Muriki No tenéis aquí El rótulo de Muriki Por un error Pero evidentemente La presencia del Kosovar Está totalmente garantizado Buscando además Su primer gol de la temporada Tras el penalti Que falló La jornada pasada En Las Palmas Muriki ya le marcó El año pasado Al Villarreal En Palma El Villarreal Con Jorgensen Portero Formado En la cantera De la Peña Raval Foit Y Pedraza En los laterales Ojo a estos laterales Que para mí Son de los mejores De primera división Foit Lateral argentinos Tuvo una gravísima lesión El año pasado Futbolista Mucho mejor Defensiva Que ofensivamente Pero es un pilar Muy complicado De superar Pedraza Mucho mejor Ofensivamente Jugado también De un altísimo nivel En el centro De la defensa El Villarreal Ha perdido A Pau Torres Que se ha marchado A la Premier Van a jugar Mandi y Cuenca Por ahí puede tener problemas El Villarreal Mandi muy irregular Muy irregular Capaz de lo mejor Y de lo peor Y Cuenca Que es un futbolista Al que conocemos todos De su paso por el Getafe O por el Almería Donde era compañero De Morlanes Y de Samu Costa En la temporada En la que el Mallorca Ascendió a primera división Con Luis García Plaza De lo más sólido En el Villarreal Es el centro del campo Con Capué y Parejo Dos jugadores veteranos Muy posicionales Parejo El futbolista Que maneja el equipo Y Come Saña Recién llegado Del Rayo Vallecano Jugador que en el Vallecas Ha dado un rendimiento Extraordinario Veremos Cómo se adapta A este nuevo equipo Está también Tarrats por ahí Pero en principio Capué, Parejo y Come Saña Parece que serán Los tres del centro del campo Y arriba Gerard Moreno El exmayorquinista Baena en el otro costado Futbolista de bastante nivel Y Como punta de lanza El noruego Sorlot Fichaje estrella Del Villarreal De esta temporada Se lo ha quitado Se lo ha arrebatado A la Real Sociedad El Villarreal ha vendido Jugadores importantísimos Porque no solo ha perdido A Pau Torres También a Jackson Y también a Samushu Cuece Futbolistas Muy importantes Para este Villarreal Que vamos a ver Cómo les sustituye Y vamos para acabar Con lo que para mí Es el principal dolor De cabeza De cualquier equipo Ahora mismo Que son los árbitros Vamos con los árbitros Para esta jornada Que son los siguientes Aquí están Aquí tenéis Todos los árbitros De esta segunda jornada Pero los que nos interesan A nosotros Son los dos primeros Javier Alverola Rojas En el campo Y Santiago Jaime Latre En el VAR Estos son los dos árbitros De los que mañana Dependerá Lo que sucede En el terreno De juego Entre el Mallorca Y el Villarreal Alverola Rojas ¿Lo recordáis? Os refresco la memoria Fue el que pito El año pasado En Cornelia Prat En el partido Español Mallorca Que perdió El Mallorca 2-1 Y en el que dejó Sin señalar Un penalti Escandaloso Cometido Cometido sobre Ángel En los últimos minutos De partido Incluso así Voy a ser honesto Para mí este es De los menos malos De primera división Otra cosa es Jaime Latre En el VAR Aquí sí que puede pasar Cualquier cosa Pero con los árbitros Si eres Real Madrid o Barcelona Sobre todo Real Madrid Puede estar bastante tranquilo En cuanto al resto Pues entras en una lotería Que a veces Te sale a favor Y a veces te sale en contra La semana pasada Vimos Como del Cerro Grande Ordenaba A García Verdura Que se fuera al monitor A pitar penalti Contra el Mallorca En una acción De copete con Sandro En la que le pisó Después De que el jugador De Las Palmas Hubiera efectuado un centro Pito penalti Fue el gol de Las Palmas Lo marcó Jonathan Vieira Y un par de horas Más tarde vimos Como Jesús Gilmanzano Para mí el peor árbitro De primera división En una acción similar O incluso de mayor riesgo Por parte de Militao No solo No señalaba penalti Sino que además Ni siquiera Vigilaba O ni siquiera Revisaba La jugada Con los árbitros Es una batalla perdida Y es cuestión De tomárselo Con filosofía Mañana A las 7 y media de la tarde Y os anuncio también A las 10 de la noche Vamos a emitir 4-4-2 Lo pasamos del domingo Al viernes Para tener protagonistas En el estadio Somos Estará también Pepper Sloan Nuestra analista Estarán nuestros comentaristas Para ofreceros De la forma más fresca Y rápida posible Las reacciones De este primer partido De la temporada En el estadio Somos Muchísimos alicientes Sechi Darder La nueva El nuevo fondo norte La nueva grada Oeste El mural De Joneth Grau El Villarreal Que es un equipo Que siempre Siempre gusta de ver Porque trata bien el balón Muchas cosas Muchas cosas por ver Y si Dios quiere Aquí estaremos mañana A las 10 de la noche Para contárosla Como siempre De la mano De Suzuki Technikars Gracias por haber estado Con nosotros